Hola, vamos a ver cómo colocar y quitar el contrapeso de la cadena de un estor. Este es el contrapeso de la cadena de un estor. Puede venir montado en la cadena o puede venir fuera de ella. Para abrirlo es sencillo, no hay más que dividirlo por la mitad con las manos. En algunos casos está bastante duro, podemos ayudarnos de un destornillador para abrirlo. Una vez abierto, se puede sacar o colocar en la cadena del estor. Para cerrarlo, no hay más que alinearlo y presionar con los dedos. En muchos casos el contrapeso viene desmontado, como hemos indicado. No tendremos más que abrirlo y colocarlo en la cadena del estor. Lo cerraremos presionando y ya tendremos el contrapeso montado. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides suscribirte y visitar las redes sociales. Gracias. Gracias.